¿Ves un petón? Hola. Hola, ¿verdad? ¿Qué tal? Hola, ¿verdad? ¿No vienes, tonterías? Mira. ¿Ves un petón? ¿No? ¿Por qué no? Vale. ¿Poco a poco? ¿Poco a poco te he dicho poco a poco, eh? ¿No te he dicho poco a poco, eh? ¿Home? ¿No ves que me haces por si haces estas cosas por novedades y tan rápidas? ¿Yú? ¿Quiet? ¿No ves? ¿No ves? ¿Oye la gota? ¿No ves aquí? ¿No ves aquí? ¿No ves aquí? ¿Es aquí? ¿Yup? ¿Y no ves? Ah, yes.